Muy buenos días y hola a todos en YouTube. Tuve que cortar el vídeo del vlog anterior. Oye, parecía que voy aquí, que estoy con el vestidito de este que os enseñé. Que parecía que no llevaba nada porque es que llevaba muchísimo material. Ahora vais a ver el día que, ese día que nos fuimos a la playa. Pero es que ahora vamos otra vez, pero yo le he dicho, niñas, no me puedes tan temprano. Estoy esperando que una lavadora, dejarla tendida. Ahora estoy cocinando porque hice la compra del Mercadona, que supongo que a estas alturas la habréis visto ya. Y estoy con el pedazo de olla. Ahí lo tengo puesto, de carne con tomate. Y la lavadora, ¿ves? Le quedan, pues, 25 minutos. Así que vosotros vais a ver primero el día de playa de ayer. Y luego ya continuaremos con el de hoy. Que no sé si después, esta noche vamos a ir a un spa de estos que están aquí cerquita, que ya fui yo una vez. No lo sé, lo que salga el día. Así que vamos a ello. A ver que van muy lentas, ¿eh? Carrera de sombrillas. Es muy fuerte, muy fuerte. Y esto es un día de playa. Pues, mirad, ya estamos en la playita de Carvajal. Mirad qué bonita, ¿eh? No nos hemos ido allí porque allí, para aparcar, estaban los coches al sol. Y nos hemos venido aquí enfrente del chiringuito, el califato. Estamos riendo, mirad, me he traído. La tumbona. Y ahora cállate, que me he traído la silla, estas todas y no me han visto montar la silla. Ahora voy a montar la silla. Los nuevos no sabéis la historia de esta silla. Esta silla tiene historia. Mira, la silla otra vez no, ¿eh? Sí, la silla. Esa silla. O la famosa silla del vídeo que tenía que montar. Mira, miren esa. Anda que no. Es que cuando vino Susana la primera vez acababa de comprar la silla. Esa es la que nunca lleva nada, nada más que un pareo. Venga, no me digas tú nada. Mira mi silla. Es que esta silla, esta silla la puedo llevar yo en la bicicleta. ¿Dónde le voy yo hoy? ¿No ves? ¿Por qué no pensás nada? Mírame, ¿ves? Bueno, pues ya está. Ya tengo mi hamaca, mi sillita. El hirvio hay. Caya el hirvio hay. Que esto me lo he traído para echarle agua del mar. Ahora vamos a pasar el día. O la vida aquí ya en la playa. Las niñas se están bañando, ¿las veis? Y ahí me dice la yaya. Yo estoy preparando. Yo estoy preparando la mesa. Tenemos aquí. Salmorejo cordobés. Guacamole que se lo van a tener que llevar. A enjuagarlo porque tiene un poquito de tierra. Tenemos espárragos. No son carretillas. Pero haremos como los del carretilla. El pan este para dipear. Y hummus, hummus. Me he traído aquí hummus. ¿Ven? Para que no digáis que nosotros somos sanos, ¿eh? Pues esto es lo que tenemos para comer. A ver si me salen las niñas. Que a las niñas no las puedo grabar porque no están para grabarlas. Y vamos a comer. O sea que acaba de venir argentino. Con los dulces argentinos. Dice esta. No, no, no. Digo, sí, sí, sí. Digo, me gusta a mí un argentino. Dice, los argentinos, los dulces argentinos. Digo, no, no, los argentinos, los argentinos. Y aquí tenemos los dulces y le damos a la merienda. Debo a tu lado a la merienda argentinos. A mis años. Ay, dice vosotros de dónde sois. No me lo buscan, ya ni. Y saltan estas. Somos suecas. Argentinos, no tienen peligro el argentino, no veas tú. Nos estamos poniendo como los Kikos. Mira. Pate de aceituna. Regañar de cristal. Qué bueno. Regañar de cristal. Oh. Ahí tenemos el hummus, el guacamole, el salmorejo, las alcachofas. Los espárragos. Los espárragos. El vino que poco queda ya. Porque es que le hemos dado a los vecinos. No pensé que nosotros bebemos. ¿Tienes Hello Kitty? ¿Tienes Hello Kitty? ¿Tienes Hello Kitty? ¿Tienes Hello Kitty? El glamour. El glamour del mundo. Espérate, dame una Hello Kitty, por favor. Y los vasitos que me dices de los vasitos. Mira, enfoca, enfoca. Mira que glamour para venir a la playa. Ya me puedes enfocar si quieres. Enfócame a milla. Ya está, pues mira, mira. Las lorzas no, por favor. Mira, mira, mira. Servilletas de gelugini. Papelería en casa. Sorteo activo en el canal. ¿Sabes lo que hicimos? ¿Sabes lo que hicimos? ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Estás bien? Calla, calla. Abre lo que no puedo. Mira a Ali cómo se comen las patatas. ¡Ya, rubia, ya, rubia! ¡Voy con el argentino! ¡Ay, la rubia que no puede! ¡Vamos, rubia, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, rubi! Con los trucos distintos. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya no puede! Que tiene frío. La yaya. La yaya que se ha venido a la playa. Que parece una okupa. Ahí en el fondo, mi amiga Azu, bañándose, deleitándose de las aguas. Mírala, mírala. ¡Cuál sirena! Mira qué lujo. Yo no sabía que había servicios aquí en la playa. Pues a mí me viene de lujo. ¿Qué está ahí detrás? Ahí donde está el muchacho, el socorrista, hay unos servicios debajo. Y se va una al baño, estupendamente. Ahí está papel higiénico. ¿Por qué te lo ha dicho quién? Me lo ha dicho mi amiga Azu. La de Madrid. La de Madrid ha venido a decirme que aquí había servicios. Estupendo. Lo que pasa es que en la playa me tenían que poner un caminito para ellos. La yaya, la yaya. Que parece que ya, ya, ya. Uy, que tengo frío. Oye, que tengo frío. Que tengo frío. Es que yo no soy de eso. Yo de estas ahí como la lagartija no puedo. Yo soy de caminar. Ahora después nos vamos a ir a caminar por ahí. Que yo ya he ido muchas veces. Pero voy a llevar a Angie y me voy a llevar la cámara bebé para que veáis todo lo que hay por allí. Y estas chicas no tienen fin. Otra vez dicen que vamos ahí a comer. Estos son vacaciones de dos días. Vacaciones en mi pueblo. Porque viene la amiga y hay que estar por ella. Yo no me cabe nada más. Me he puesto el vestidonchito porque digo, es que después cuando se vaya me voy a tener que estar a dieta. Mira, esto es un restaurante que es tailandés, mexicano, italiano. ¿Qué tiene? Que tiene de todo. Vegano para la sur. Que todo esto es vegano. Eso es pan de arroz. Eso es la Angie que no para de hablar. La salsita. Capresito. Capresito. Y el lambrusquito. Pues ya estamos en la playita nuevamente. Hoy hace más vientecitos. No sé qué será. Oye, ¿qué será que el barco que se ve? Que parece una plataforma. Pues no sé lo que será eso. Bueno, pues luego vamos a ir, vamos a ir al chiringuito a encargar la paella, al califato. Que es este de aquí como os enseñé el otro día. Luego vamos a ir caminando hasta allí al fondo que también os lo enseñaré. Estamos con nuestra nevera que estamos riéndonos con el monólogo de Dani Rovira que me está contando mi amiga Sue que tiene que ser azul y homologada. Porque si es roja no vale. Pues la tenemos azul y homologada. Pero acaba de venir un colegio, no sabéis la que están montando. De chillíos. Nosotras aquí, en modo C, corriendo. Mirad, mirad, mirad lo que es. Pero chillando a más no poder. Mira, mira, mira corriendo alrededor de nuestra. Pero es que es lo que pasa. Mirad, están con los callas en la orilla. Mira, los niños ahí, los callas. El mar está muy reverde hoy. Pero para tener aquí ciento y pico de críos. Dos monitos que hablan de sus cosas. Y los callas que van a matar a los niños. Están los socorristos a los pobres porque allí hay ciento y pico de niños más. Están los socorristos a los pobres que se les sale el ojo. Dice mi amiga Sue. Claro, así luego se ahoga por allí alguien que le da algo. ¿Viste? Y es lo que pasa. No están saliendo por las bollas. Bueno, una locura. Una locura lo que aquí está ocurriendo. Vamos. Mira, 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 mira los callas ahí. Bueno, bueno, bueno. Madre del amor hermoso. Oh. Se acerca un muchacho italiano aquí a decirnos. Muy simpático. Son de Córdoba. Ah, elito. Por si en Córdoba no hay playa porque disfruten. Pero un poquito para allá. Mira qué bonito es aquello. Me cago en la leche. Y nosotros no nos podemos mover porque tenemos las paellitas ya mismo allí. Sí, sí, sí. De mi tierra. Así que si alguno de vosotros ha echado a los niños una excursión, que sepáis que están aquí. Aunque tengo la cámara bebé, yo creo que esto va a molestar menos el aire que hace. Y es que me ha venido a la mente tantos recuerdos de ver a estos chiquillos al decirme que son de Córdoba. Y cuando hacíamos las excursiones, yo me acuerdo que en el bar de enfrente, en el bar, se llamaba el bar de los peces, de allí del barrio. Pues con nada que empezaba el verano, hacían las excursiones de, pues que te venías a echar todo el día a la playa. Te levantabas a las siete de la mañana, cogías la nevera azul, homologada, como la que traemos nosotros ahora. Y nos veníamos a la playa y ya estábamos aquí, pues, bueno, se echaban tres horas en aquella época, ¿eh? De Córdoba, aquí a Fuengirola, nos soltaban en la playa el autocar y ahí te la... Ni protección solar, ni protección de nada. Veníamos que nos despellejábamos después enteritos. Yo me acuerdo de cómo se disfrutaba, porque venías con la gente del barrio, venías con los amigos del barrio. Y era todo el día, todo el día, aquí hecha en la playa con nuestros bocatas, nos traíamos nuestros bocatas. Y ahora comíamos. Nos pelábamos, llegábamos, quemaditos, de verdad. Que no sé cómo hemos sobrevivido nosotros sin protección solar, con los parques infantiles que teníamos y con todo lo que había. Pero qué bueno el recuerdo de aquellas excursiones. Y claro, decirme que son de Córdoba, angelitos. Pues me ha hecho pensar en mi niñez, que yo también tenía esa edad. Y esta fuentecita es que me la dijo Xavi, mira. ¿Qué pone la fuente? Para los enamorados. La fuente de los enamorados. Esto es la parte de... Aquí es donde venía yo siempre. La playa esta ya de Carvajal, pero que está debajo de la carretera y está más tranquila. Se puede venir con los perros. Pero esta fuentecita no estaba cuando yo vine, ¿veis? La fuente de los enamorados. Pues venís aquí y mojáis los pies con vuestro enamorado. Espérate, yo la voy a mojar conmigo misma. Es que me quiero mucho, tú sabes, ¿no? Espérate, me voy a escondiar. A ver. Está fría. Y ahora vamos. Ay, que me mato. Ay, 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 ay. Maricioso. Y le voy a enseñar a Andy hasta allí. Que no lo conoce allí a la vuelta de la esquina y a vosotros también. Y aquí a la vuelta está la de la salud. Espérate, que me voy a mojar, es que como me he roto los dedos antes, me la voy a mojar. Me la voy a mojar, es la de la salud. Espérate, la salud que me acabo de romper los dedos antes. Esta es la de la fortuna. Uy, madre del amor hermoso, Virgen de la Caridad. La fortuna. La fortuna. Y la salud para curarme los dedos que me acabo de romper es la de la enamorada. Pues está la playita que yo venía siempre y que yo siempre he referido en tantos vídeos. Esta era, donde yo venía todas, todas, todas las tardes. Mirad, mirad qué bonito. Es que me estoy riendo porque antes estaba saliendo Andy. Mirad, mirad. Ay, foto para Instagram. A mí me recuerda esto cuando estuve en... ¿Dónde? En la Almeya. Así grabando así la mano. Es que me voy a derretir, se me olvidaba traje de firme la gorra. Es que estuve paseando por sitios así. A mí me gusta mucho pasear por estos sitios así. Pues mirad, aquí lo tenemos. Y estamos hablando Angie y yo. Que nos vamos a ir a Neuja. A sitios así cercanitos. A Neuja. Valdevaqueros. Con Aivir en Vir. Que ya sabéis que tenéis el descuento abajo. Lo podéis utilizar que tenéis un descuento de 20 euros. La primera reserva. Si lo vais a hacer, pues utilizad el mío. Que así me da a mí. Para irme también el corante. Y que me van dando un poquito también. No sé si me dan cinco. No sé. No me acuerdo lo que me dan. Pero ahí va sumando, va sumando. Y ahí lo vamos teniendo. Mirad qué maravilla, ¿eh? Yo muchas veces os enseño desde Fongirola. Que digo, mira, mira Fongirola. Y en esta parte de aquí. Que todavía queda, ¿eh? Para el casino de Terrecuerrada. Pero lo vamos a ver ahora. Al dar la vuelta a esta montaña. Y muchas veces voy grabado. Hay días de luna y eso. Que lo he grabado justamente desde ahí arriba. Ay. Desde ahí arriba. Volviendo, caminando. A lo mejor desde las playas de Torre Quebrada. Que estuve el año pasado en... En julio. Sí, estuvimos ahí en las playas de Torre Quebrada. Y estuve grabando el camino de vuelta y todo eso. Que son muy bonitas también. Hay un edificio aquí. Pero aquí no se ve. Se ve en la siguiente... En la siguiente... Revuelta. Que es un edificio normal y corriente. Pero oye, que muere en el mar. Mirad qué playa. Totalmente vacía. Solo es querer llegar. Y es lo que yo digo. Aquí a la vuelta está el edificio ese. Aquel edificio que veis allí es el casino de Torre Quebrada. ¿Lo veis? Lo de la rotonda de los elefantes. ¿Lo veis? El hotel donde estuve celebrando mis 50 cumpleaños. Está ahí. El hotel de los elefantes. Esta calita de aquí abajo. Yo os lo digo para que lo situéis. Estamos junto a los profesores cordobeses. Un tenedor, un tenedor que no puedo comer. Lo está escuchando, ¿no? Y una faillita vegetal, ¿no? Porque tenemos aquí... Nuestra amiga Sue es vegana. Mirad qué vista. Este chiringuito es ideal. No nos ha invitado, ¿eh? La que me ha liado a Angie. Mirad, hemos estado conociendo a la nueva generación, dijéramos, de... Y ahora con la culpa la Angie. Que os voy a poner la fotografía para que veáis la nueva generación. Que es el que me ha estado contando la historia. Que este chico que trabaja ahora en las hamacas, el chico negro, que es negro. Digo que es negro porque es negro. Morenito. No, no es moreno. Es negro. Es negro. Que se llama Ahasam. Es africano y es negro. ¿Es Hassan? Ahasam. 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 Y nos está contando la historia muy bonita de que lo conoció. De que... No bonita historia de... Y al final está trabajando aquí con él. Lleva ya siete años trabajando. Y que cogieron una furgoneta y que fueron a Sudán. A llevar juguetas. Lleva un montón de cosas de clientes que ellos juntaron. Bueno, me está contando una historia preciosa. Que yo cuando venía aquí, años atrás, estaba su padre. De Antonio, de este chico que habéis visto. Y aquí había un hombre mayor que se llamaba el capitán. Bueno, pues ya estamos conociendo a las nuevas generaciones. Y bueno, pues, ¿qué os digo? Un sitio más agradable. Yo os lo pondré en la descripción del vídeo. Mirad, mirad. Mirad qué sitio. Tiene... A ver, se ha modernizado. Pero sigue teniendo su esencia. Aquí, por ejemplo, no hay suelo. Aquí, el de la playa directamente te vienes a comer. No es un sitio pijo que te tengas que arreglar ni nada. No, aquí vienes de la playa. Mirad, ya veis dónde está la playa, ¿no? Ya la veis. Aquí vienes de la playa. Y conforme vienes, te llaman tu paella y tal hora que la tienes, puedes llamar por teléfono. Yo dejaré el link, me han dicho que todavía no tiene Instagram. Que le he dicho, pero tú tienes que hacer un Instagram. Para llegar aquí en coche, pues lo que tenéis que hacer es, enseguida, viniendo de Fongirola, enseguida que pasáis, donde pone Benalmádena, a la derecha hay como una cuesta para arriba, una cuesta para abajo y se llega aquí a la playa. Y si venís andando, como yo he venido tantas veces en bicicleta, es al final del paseo, del paseo, al final del paseo, donde se acaba el paseo, ahí ya caminando. Y habéis visto. También me ha dicho que celebran cumpleaños y todo, ahí que tiene una especie de chilao que ha hecho ahora, que está muy chulo. Y bueno, pues aquí estamos tomándonos ahora un chupito. Yagues máster. Yagues máster. Yagues máster. Música 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 Me habéis perdido la sesión de foto. Ahora que nos dejan hablar, ahora que nos dejan hablar, ¿por qué? Porque estamos decentes. Cadera arriba, cuerpo, pierna derecha. Ya está, ahí la tenéis. Postura, namasté. ¿Me harás tú que me vas a acabar? Veo que yo con el dedo roto. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo voy a terminar? Le diga a Sanji que traigas para Draco, que no tengo. Con un primer auxilio de caballo. Yo tengo el botiquín de caballo, y aquí es para Draco no es. Con cinta de los caballos. ¿Y esto de los caballos sirve? Claro. Pues eso de los caballos mismo. Ahora me estás haciendo daño. Ese no te duele. No me toques los huevos. Le estoy quitando la arena. Ahora lo voy a tocar. Canta y no llores, porque cantando se alegran, si esto es lindo. Esto me pasa a mí, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué negro está ahí, eh! Mira, 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 mira. Cursillo de veterinario online. Pero no, pero lleva ya 10 años de prácticas, quirófanos y demás. Prácticas. Bueno, de prácticas, trabajando. Ahora no te quejes, porque te va a doler. Que no te quejes, cojones. Estoy soplando. ¡Oh! Es que te calles. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tienes que apretar! ¡Oh! 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 ¡Ah, ya te llamo! ¡Oh! ¡Ah! 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 Te va a doler. ¡Sí, sí! ¡Ah! Te va a doler. ¡Te va a doler! ¡Ah! 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 ¡Fuera cachondio, eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Fuera cachondio, eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Y te muerdo, eh! ¡Aguanta un poquito! ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Aguanta un poquito! ¡Aguanta un poquito! ¡Ya está! ¡Lista! ¡Qué malentro hasta sudor, eh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya! ¡No le mire ahí el canalillo, eh! ¡Ah, sí! ¡Uy, qué dolor! ¡Ahora tengo más, más dolor, eh! ¡No! ¡Haz así! ¡Ay, ay! ¡Es que no puedo hacer así ahora, Leche! ¡Vale! ¿Te duele este? ¡No! ¿Te duele este? ¡Uh, no, 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 no! ¡Pero ese sí! ¡Pega así, tirones, sí! ¡He hecho así un poquito me duele! ¡Ah, sí, que sí! ¡Este está bien! ¡Sí! ¡Un poquillo dolorido, pero sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Es que me haces daño, eh! ¡Pues ya estoy en casa! ¡No sé ni cómo me voy a duchar! Porque me dice, su, ponte una bolsa o algo para ducharte Mira, el pelo no me lo voy a lavar Porque el pelo me lo lavé ayer Y en vez de espuma y eso Me lo dejé más con lo otro que me pongo Que no queda el resto tan cerrado Pero no, no me lo voy a lavar Me he tomado un antiinflamatorio Si es que cuando la cabra va al monte Es lo que pasa Que una ni es cabra Ni aquello era un monte ¿Quién me manda a mí meterme en esa fuente, señor? ¿Quién me manda? Pues aquí estoy Mira, mi norita con la que he llegado me miraba Y el animalito me miraba Me decía, está pobre, ¿qué le ha pasado? Pues aquí estoy No me ha hecho daño la su madre Mira, mira cómo me huele el animalito Pero ya está Ya me ha curado un veterinario Y ya está un avión Y yo entro a casa y dice ¿Qué te ha pasado de grande? Y yo roto Y dice, nada, no es normal De cuando una va a la playa No, sí, hijo, sí, eso, eso, pasa Que lo vamos a dejar aquí Que espero que os hayáis disfrutado mucho Con lo que os he enseñado A mí me ha encantado Angie desconocía también esa parte Y le ha gustado muchísimo Así que ya lo sabéis ¿Dónde está? Por si queréis ir Yo voy a dejar La indicación de Yo no sé si tiene Facebook O algo, el chiringuito, el califato Yo os lo dejo Porque así sabéis Dónde está la playa Dónde está toda esa zona Que también se puede llegar Yo creo por donde los elefantes Porque todo eso también está Embajo de los elefantes Y todo eso Y para que disfrutéis Si venís por aquí De ese sitio que es muy chulo Tenéis cuidado Cuando vayáis a la fuente Y eso no pase como a mí ¿Vale? Familia Mil besos Activad la campanilla Que anda aquí como las locas Para que os avise del vídeo Y nos vemos mañana Porque bueno Aunque me cueste trabajo andar Grabar Y hablar Si puedo Que es lo importante Chao, chao Y Corta Que es lo importante Que es lo importante Que es lo importante Gracias por ver el vídeo ¿Vale? ¡Gracias!